Nada ni nadie en el pasado Y amándote, te encontré Buscándote, te encontré Camina conmigo A tu lado hallé mi lugar Tus palabras son mi verdad Camina conmigo Quiero ser tu otra mitad Compartir la eternidad contigo Dame tu mano amor Y camina conmigo Me duermo al borde de tu piel Es tan sencillo ser tu piel Eres mi vida, mi vida Y nada es casualidad Me dijo adiós la soledad Después de tantos años Y amándote, te encontré Buscándote, te encontré Camina conmigo A tu lado hallé mi lugar Tus palabras son mi verdad Camina conmigo Quiero ser tu otra mitad Compartir la eternidad contigo Dame tu mano amor Te cuidaré Te cuidaré Te abrazaré Cuando tengas frío Yo te daré Todo lo que soy Todo lo que soy Camina conmigo A tu lado hallé mi lugar Tus palabras son mi verdad Camina conmigo Quiero ser tu otra mitad Quiero ser tu otra mitad Compartir la eternidad contigo Dame tu mano amor Y camina conmigo Dame tu mano amor Dame tu mano amor Y camina conmigo